Somos sal y somos luz, somos sal y somos luz, y somos sal, somos luz, te voy a guiar hacia la cruz. Nuestra fin traduce, mi alabanza reproduce, mi apetencia traduce, hay que medio vida eterna, alumbramos como luces, hasta el que se cruce, es mejor que se aguce, solo y sale en la tierra. Nuestra fin traduce, mi alabanza reproduce, mi apetinha traduce, hay que medio vida eterna, alumbramos como luces, hasta el que se cruce, es mejor que se aguce, solo y sale en la tierra. Lucas sal, Lucas sal, Lucas sal, Lucas sal, Lucas sal en esta tierra. Lucas sal, Lucas sal, Lucas sal, Lucas sal, Lucas sal, Lucas sal en esta tierra. Fui escogido por este tiempo, para esto he sido creado Siempre arriba por cima el viento, y con esto te di un adelanto Ganando almas en los barrios, en los que hacen también los estadios Subo el volumen del tema que se explota en las bocinas de la radio Solo y sale la tierra, y perdón a veces toda guerra Es que ya mismo todo esto se acaba y pronto nos vamos de esta tierra Si tú crees que esto es chiste, o que mi Dios no existe Bueno, pues mira Israel y pregúntate cómo es que persisten Desde los, desde los tiempos de Adán, ofrendas pobres le dan Después esperan, que bendiciones que hayan, pero alejados están Y siguen comiendo de la manzana, y te llamando a Jesús por Barrabá Después preguntan por qué están como están, y no salen del foso en donde se hagan luz Y sale la tierra, contra el sistema, media bandera a la izquierda Porque siguen focados, no me han derrotado, y no se hagan mucho la revienta Pero sigo siendo luz, predigo a Jesús, aunque muchos no lo entiendan Sigo siendo sal, contra todo temal, aunque me tiren como planta Lugizar, 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 Lugizar Lugizar, 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 Lugizar en esta tierra Voy a predicar el escrito hasta que muera Aunque a veces mi carne se desespera Voy sin freno a 100 en la carretera El mensaje pa' cualquiera, para todo el que lo quiera Voy a predicar en todas mis canciones Llevando el mensaje a todos los rincones Esto es gratis, gratis, no feme a montones Somos lugizar, 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 Lugizar acordes, somos salares de mundo Manos somos el sazón Ellos son ciegos, no ven la visión Ganando al más, esa es la misión Bendición, mami, mami, bendición Voy por la calle, ganamos un millón Un millón de armas para este rincón Que escuchen escrito en mi canción Yo te hizo único, no te hice un clon Así que bájate de ese avión Valoro el tiempo, que es solo un lón La fe es muerta si no hay acción Vamos a orar siempre por la nación No seamos cristianos de cartón Usa lo tuyo, ven, usa tu ton Pero el talento no es nada sin unción Nuestra piel traduce Mi alma se reproduce Mi aprendizaje traduce Al que me dio vida eterna Alumbramos como luces Hasta el que se cruce Es mejor que se aducen Son luz y sale en la tierra Nuestra piel traduce Mi alma se reproduce Mi belleza traduce Al que me dio vida eterna Alumbramos como luces Hasta el que se cruce Es mejor que se aducen Son luz y sale en la tierra Lugizal, luz y sale Lugizal, luz y sale Lugizal, luz y sale Lugizal, luz y sale en esta tierra Lugizal, luz y sale Lugizal, luz y sale No grisar, no grisar, no grisar, no grisar en esta tierra En IKO, este peñé, TNT dímelo, el victorioso, TNT dímelo Dile, dile, dile que somos sal, y somos luz, y somos sal, y somos luz, y somos sal, somos luz, te voy a guiar, hacia la cruz ¡Gracias!